...vayan, en río, mi hija con mi viejo y ahí no le pasa eso. Por supuesto. Porque en un chaco, evidentemente, hay una fuerza no chaco. Pero hasta que no cuente, por favor. Hay una diferencia abismada. Porque en el que no se fabrica, usted vino a pasarse a organizar... ...y a la gente que era muy... ...y a la gente que era muy... ...a la gente que era muy... ...que le vamos a hacer una visita a la psicóloga mañana. Gracias, gracias. Le vamos a incluir un poco más en la bruta. en la última vez que yo fui a una piscina con mi mujer por poco nos botan a Lulia mira, ella se había ganado en una cifra